Ahí ahora entró nuevamente en remisión, que la médula, no sé cómo es, pero dicen que queda en cero la enfermedad, no sé cómo es bien. Y así ya ahí se puede hacer el trasplante de médula. Él necesita un trasplante de médula, ¿bás? Sí, sí. ¿Y los donantes quiénes serían? Mamá o papá, pero todavía no sabemos, no tenemos... Ellos ya se hicieron la prueba de compatibilidad, pero todavía no tenemos el resultado, así que cuando tengamos el resultado, ver cuál de los dos tiene un 51% de compatibilidad desde el donante. Y de ahí, una vez que tenga la compatibilidad de los padres, bueno, vamos a ver dónde lo van a hacer el trasplante, si en Buenos Aires o en Córdoba, porque acá en Santa Fe eso no se hace. Son los dos lugares alternativos que les hicieron a ustedes. ¿Bastin está internado hoy? Está internado, sí, en el Sagrado del Corazón, en Santa Fe. Él está haciendo quimio, pero va bien. ¿Sale de vez en cuando? ¿Le permite? Y ahora tiene hasta el jueves o viernes, capaz que sea el viernes, le den el alta, hasta el lunes. Lunes no, 21 días, tiene un descanso de 21 días y después arranca de vuelta con quimio. Pero dentro de esos 21 días, a lo mejor está 3 o 4 días en la casa y tiene que ir a hacerse transfusión de plaqueta o transfusión de rojo, glóbulo rojo o alguna cosa siempre, durante la semana tiene que siempre hacer el control. Si está abajo de glóbulo rojo, se tiene que hacer transfusión de glóbulo rojo, sino de plaqueta y así. O sea que no está los 21 días acá en la casa. Y cuando está, necesita estar cuidado, ¿está con tapabocas? Sí, él está ahí, en sí en la casa no estaba con tapabocas y nada, cuando sale así, no estar en contacto con gente. Podemos ir nosotros, podemos ir a ver, familiar ahí, nomás el abuelo o la abuela, algún tía, pero sin que no tenga nada, que no tenga ni resfriado ni nada. Seguro, seguro, porque tiene sus defensas bajas. Sí, claro, pueden ir a verlo, pero no toda la gente, ninguno, nomás. Bien, seguro. Bueno, y en el marco de todo esto, todos sabemos quienes hemos tenido familiares enfermos que viajar a Santa Fe todos los días, que hay que a veces dejar de trabajar, que dejar de trabajar, los mayores que llevan monotributitas, por ahí se nos hace complicado, han hecho un bonito contribución. ¿Cómo les traigo? El segundo este. Este es el segundo. Este es el segundo, sí. Bueno, sacamos ahí un bonito contribución, ahí con unos premios, una bicicleta, una pata flameada, para 10 personas y una... ¿qué es lo que necesitan? Una mochila para una niña, un velador artesanal y un palito de selfie. Muy bien. Todos los premios son donados, así que agradecemos a la gente que nos colabora con las donaciones. Muy bien. ¿Vamos a hacer el sorteo? Los invitamos, aquí tenemos la caja, le pedimos disculpas a cuestiones estéticas, pero hay todo lo que usted, usted no lo va a ver porque estamos en la radio, pero para que usted se dé una idea, esta es la caja, que debe tener unos, no sé, 60 centímetros por 40, está, y unos 25 centímetros de fondo, está cubierta de papeles. ¿Cuánto ha colaborado la gente? Un montón. Sí, la verdad que eso se siente un montón el apoyo de todos los sancarlinos y de toda la gente, porque no solamente de San Carlos, sino que de todos lados, se siente un montón el apoyo que nos da. Muy bien. Comenzamos con el quinto premio hacia el primero. El primer premio es una bicicleta. Estamos haciendo el sorteo para Bastian, a beneficio de Bastian, le pedimos a vos que la cámara te está tomando, que vaya sacando un papelito sin mirar como siempre. Obviamente, miramos que Juliana no está mirando y quitamos uno de los papelitos. El primero de ellos, en esta oportunidad, el ganador es Darío Ramonda, calle Suchon, 965. Darío Ramonda se gana el palito de la selfie. Vamos con el velador artesanal. Lo vamos a poner en este orden, así después no nos olvidamos. El velador artesanal. Bueno, tantos hay y tantos hay. Muchas gracias. En esta oportunidad, el ganador o ganadora se llama Raquel Erni, es de Fran, así que esta franquina, cuyo número telefónico termina en 929, se lleva el velador artesanal. Seguimos con la mochila en esta oportunidad. Estamos haciendo el sorteo para Bastian, si recién estás escuchando la radio, hay una bicicleta como primer premio, hay cientos, miles de papelitos. En esta oportunidad, la mochila es para Lorena Toñuti, de calle Saavedra 343. Lorena Toñuti, si estoy diciendo bien, se queda con la mochila. Vamos con la patita flambeada que nos puede salvar en las fiestas de Navidad. O de Año Nuevo, a ver quién se gana, quién es él o la ganadora. En esta oportunidad se trata de Gastón, Stephanie puede ser, calle Moreno 857. Después corroboramos el apellido, pero está la dirección que es calle Moreno 857 y está haciendo todo esto filmado por las cámaras del canal. Y vamos con la bici, a ver qué se lleva la bicicleta. Si colaboraste y te llevas la bicicleta, es un bolazo, un premiazo, que vale unos cuantos miles de pesos. En esta oportunidad, la ganadora es Azucena Muller, de calle Butrich 797. Azucena Muller, o Susi Muller, como la conocemos, se lleva la bicicleta. Quiero, primero muchas gracias, por favor, y quiero contarles que el papá de Bastian, Ariel, nos termina de mandar un mensajecito. Te dice, Freddy, por favor, te pido encarecidamente que lo leas. Nos acercamos por este medio para darle las gracias a cada persona que colaboró de una u otra manera con la rifa y con la anterior. Gracias a quienes donaron los premios y gracias a quienes compraron este bono. No tenemos muchas palabras, solo agradecer y agradecer. Hoy en día, Bastian está en remisión y en condición de recibir su trasplante. Felicidad plena. Esta noticia nos coronó campeones por partida doble, porque tenemos un 10 en la familia que va por todo. Todavía no tenemos noticias del estudio de compatibilidad de papá o de mamá y tampoco dónde será el lugar de trasplante. Cuando lo tengamos, lo vamos a comunicar por este medio. Gracias, Freddy y equipo, por ser nuestra voz. Gracias por el amor y contención a todos, por cada pedido de sanación para Bastian. Gracias a nuestras familias que nos dan una mano siempre. Nuestros soldaditos, diríamos, porque desde que comenzó todo esto, ellos fueron los que se encargaron de hacer lo extra, ya que nosotros, mamá y papá, estamos abocados a nuestros hijos. Gracias a nuestros hijos. Gracias totales. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Y viene con foto de Bastian incluido el mensajecito. Luis, se te afloja todo cuando escuchas esto. Va todo bien. Va todo bien. Y hay que, en esta Navidad le vamos a pedir a Dios un regalo especial para la familia de ustedes. Bueno, gracias. Muchas gracias. Y las puertas de esta casa están abiertas para cuando ustedes lo necesiten. Muchas gracias. Bueno, de esta manera hacemos la nota con el abuelo de Bastian y con Juliana, quienes, bueno, están realizando el sorteo. Azucena Muller te ganaste la bicicleta, Gastón Estefany te ganaste la pata flambeada. Buenos premios, buenas propuestas. Mucha gente compró solidariamente. Recalcamos algo. La obra social está cubriendo todo hasta ahora. Viene muy bien. Pero todos sabemos lo que significa viajar a Santa Fe todos los días, dejar el trabajo. Los que somos monotributistas y no trabajamos, no cobras. Es decir, no es que llueve. Entonces, este dinero está un poquito destinado a ese recurso. Gracias a los patrones del ARIB, bueno, les pagan el sueldo cuando él está yendo a trabajar. Y bueno, pero bueno. Ahora cuando ellos se vayan a Córdoba o Buenos Aires, que todavía no sabemos a dónde, van a ser seis meses o más que él va a estar sin trabajar. Entonces, por eso también ocurrimos a esto. Bien. Por eso. Gracias, chicos. Muy amables. Muchas gracias. 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 Gracias.